¿Qué? Vestida de civil y según estos tres jóvenes les habría intentado robar el celular a uno de ellos, en una falsa intervención que este efectivo policial les habría hecho en la vía pública. Este hombre que se agarró a golpes con uno de los agraviados es identificado como el suboficial de segunda Oscar Rubén Tacacáceres de 32 años. En el momento de la detención, este mal elemento de la Policía Nacional tuvo la jactancia de mostrar a los serenos su placa de efectivo. ¿Me voy a dejar mi celular? Este hecho ocurrió en las avenidas Octavio Muñoz Nájar con Goyeneche, Daniel Rafael Ochoa de 22 años, Diego Cama Yanque de 21 y Carmen Culco Acapucho de 21 años, quienes transitaban por las calles del centro, fueron interceptados por Tacacáceres y su hermano, quien en una presunta intervención, los detuvo y pidió sus documentos. De esta forma, ¿cuál delincuente estafador le sustrajo a uno de ellos el equipo móvil? El hecho fue visto por un taxista quien dio cuenta a los serenos que se encontraban cerca a unas cuadras del lugar. El sujeto, quien cubre su rostro, pertenece a la red policial de Bancay. Fue denunciado por los tres jóvenes y conducido a la Oficina de Medicina Legal. El caso ya está en manos del personal de Inspectoría Regional de la Policía Nacional y la Fiscalía para las Investigaciones, afrontando así la pena máxima que sería una pena privativa de la libertad y la baja absoluta del cargo.